No sé por qué, Señor, Tú me tocaste, no sé por qué en mí Tú te fijaste, pero sí sé que grande es Tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a Ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de Ti nada deseo. En la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de Ti nada deseo. En la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Señor, mi gozo y mi alegría, Tú estás con nosotros siempre. Conmigo todo el día y en Ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de Ti nada deseo. En la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. En la tierra tu presencia es más hermosa. En la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. En la tierra tu presencia es más hermosa. En la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Te has librado de la muerte, te has dado nuestra vida, te exaltaste mi tristeza. Te exaltaste mi tristeza, aleluya, por tuficienza, aleluya, te exaltaste mi tristeza. Amén. Te alabaré, gloria mía. Amén. Amén. En esta hora, queridos hermanos, vamos a seguir alabando al Señor. Pero quiero que usted se pregunte. No solo cantemos por cantar, sino que se pregunte. Y diga, ¿para qué el Señor me querrá a mí? A lo mejor a alguien nos libró de la muerte aquí. A lo mejor a muchos, sino a todos, nos dio nueva vida cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. A lo mejor a muchos nos ha sacado de la droga, del alcohol. A muchos nos ha dado una nueva oportunidad en su familia. Muchos no tenían nada y hoy día tienen harto. Todas esas cosas Dios ha hecho con nosotros, pero ¿para qué? ¿Para qué es la pregunta? Para que nosotros llevemos frutos. Para que nosotros seamos de bendición. Para que nosotros no seamos una minoría en la sociedad, sino que impactemos corazones. Impactemos vidas. Y a través de nosotros muchos conozcan al Señor. Y muchos reciben a Cristo en su corazón. No es simplemente para venir a este lugar. No es simplemente decir que soy evangélico. Sino que hay que vivir a Cristo en nuestra vida. Y para poder vivir con Cristo en nuestra vida debemos llevar frutos. Y ese fruto debe ser abundante. No sé por qué el Señor nos ha bendecido tanto. Pero esa es la respuesta en esta hora. Digámosle nuevamente al Señor. No sé por qué. No sé por qué, Señor, no me tocaste. No sé por qué te picaste a mí. No sé por qué. De mí tú te picaste. Pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está aquí rendido contigo, Dios que te quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tú eres hermosa que eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tú estás, Señor, contigo todo el día. Y en ti, Dios que te quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Te has librado de la muerte. Me has dado nueva vida, me saltaste en mi tristeza, me seguiste de alegría. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me saltaste en mi tristeza, me seguiste de alegría. Por tanto, por tanto, por tanto tú ya caeré. Me alcanzaré, te alabaré, voy a ti. Te alabaré. Te alabaré, voy a ti. Amén. Te alabaré, Señor. Señor Jesús, en esta hora, no sabemos por qué su amor, por qué su misericordia, por qué su bondad es tan grande con cada uno de nosotros. Por qué nos ha bendecido tanto, por qué nos ha ayudado tantas veces, por qué nos ha perdonado tantas veces. Pero queremos presentarnos ante su presencia para ser un instrumento en sus manos, para que usted pueda fortalecer y bendecir nuestra vida, nuestros corazones. Llénanos de su gracia, llénanos de su amor, de su misericordia y que en nosotros haya fruto y ese fruto perdure y ese fruto se expanda por nuestro barrio, por nuestro colegio, por nuestro trabajo, por el lugar donde nos desenvolvemos. Que ese fruto impacte corazones y cambie vidas, gracias, Señor, gracias por su presencia, gracias por su palabra, toda honra y gloria sea para usted, hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.